Y aquí Luchizo 94 En una carrera de GTA V Online Hoy va a ser de BMX Un parkour que parece que sea difícil Ok, vamos allá Se une la gente De momento somos Uno, dos Este es un amigo Tres Somos cuatro No 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 sé si tengo suerte Que mi final carrera parkour Ya sabéis Si os gusta darle like y suscribiros a mi canal Uy, esto tiene buena pinta Esta rampita Uy Vamos allá, venga Me empujan todos Venga No ¿Por qué me caigo? Vamos a ir tranquilito Si yo voy Que ya en bici no seguimos bien No, a ver si no se me va Pero ¿por qué se va de lado? A ver, ¿por qué se va de lado? Vamos a ir despacito y ya A ver si no A ver si no Vale, ahora por aquí Vale, ahora por aquí Y me caigo Que se me da mal esto, eh Carrera de bici, mi primera carrera Deja ¿Por qué no te caigo? Uff, no sé si como llega ¿Y por qué me caigo? Venga, de repente voy primero No, te caes ¿Por qué se cae? Voy segundo ya, sí Bueno, vamos a ir despacio, como antes Despacio, así Con despacio y paciencia se consiguen las cosas Espacio Hay que tener paciencia Vamos por ahí, vale Cuidado, cuidado, no sal ¿Por qué saltamos? Vamos, va, que quiero ganar esta carrera, venga Vale, despacito Saltamos Quita la repita Cogemos puntos Todos los... uff, así no voy fuera Esto se acaba de sacar aquí ¿Qué le pasa? Saltamos Te caes ¿Qué le pasa? Este no puede pasar esto Es fácil, no saltaré yo Vale, vale, vale Por aquí Saltamos Saltamos Vamos a subir para atrás Y me caigo Vale Saltamos Salta Casi saltamos Hay que jugar carrerilla Venga Ay, pero sal No te caigas Uy Bueno, parece fácil, ¿no? Yo esta es mi primera carrera Te hago con bici y parkour, ¿eh? Así que Se nota que es mi primera carrera Vale Vale, ahora sí Normal Vamos a subir por aquí Saltar ¿Qué salta? Hay que saltar Pero ¿Por qué saltaba? Sí Ay, ya está, ha caído ¿Por qué salto ahí solo? Vale, vamos a ir primero, va ¿Por qué salta ¿Por qué salta ¿Por qué salta? ¿Por qué salta? ¿Por qué salta! No te caigo Grandez Bueno ¿Por quéabad? Atención Muy buena en el solo en el solo por aquí saltamos por aquí ya uff son pasos me pego pero coge un punto van por aquí van caderas van sube, sube, sube sube, sube sube vale, vamos a aquí vamos a ir menos sube, sube, sube sube, sube a ver ¿por qué te fijas en el tonto tío? este salto doble no sé cómo lo he hecho el salto doble pero a ver me choco con todo vamos a ir a la pared no yo voy a ir recto bien vamos a ir a la pared vamos a ir al tonto tonto vamos a ir a la pared pero por qué he hecho un poco de tolo vamos a ir al tonto y... pero venga pero pasa eso salta 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 que torpe es mi muñeco a veces a ver apetar a ver salta cuando quiere apetado y no salta y me caigo es que hay que ser torpe al caerse ahí cuidado, vale bien no, 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 por ahí vale que complicado es esta carrera, si vamos pero salta que pobre carretilla cuidado me toco pena pero pena que complicado es esto se ve bien, no? no salta ah madre me cago toda la silla no estoy sin a ver, vamos a hacerlo pero por favor no vale, ya era hora no, por tanto no te caigas no, me cogí el punto vale vamos, vamos, ven, ven vale si queréis hacer estas carreras si queréis hacer estas carreras suscríbete a mi canal si queréis verlas bueno si queréis verlas por donde eres? he perdido he perdido por aquí ahora para abajo venga, venga para abajo pero para abajo voy por aquí abajo, ahora voy por aquí abajo ahí me lo corre ahí ya está uf me parece el parkour aquí es el carrera normal uy, uy me chocó en todo aquí no le he pensado ahora este va parkour por aquí jolín hay que darla esto, si cuidado no te caes salta, bueno maña esto despacito, despacito despacito no, uff, había que saltar ahí uy, ya está la meta tengo la meta si, por aquí no te... pero por si si cae, no, va solo, va solo no, va solo vale, a ver, infinito pena, vale no sé si es por aquí no es por ahí, pero si cae, si es que caiga más larga y complicada, si pero si... nunca pasó vale, despacito va solo, eh, va solo no es por ahí no es por ahí cuidado, cuidado espera un poquito pena pena y no muerto que no y aquí está la meta, no pedí vale vale cuidado, cuidado vamos a la meta si, he ganado, yuhuuu uff, madre mía si os gustan mis carreras, dale like y ahora voy a jugar al FIFA con un colega ya lo voy a jugar al FIFA también tengo partidos de FIFA si queréis pasar por mi canal, lo podéis ver vale hasta luego vale, acabo de ganar la carrera quita, mensaje, quita, quita, quita quita, vale ahí estamos hasta luego hasta luego